El refugio El refugio es un sitio que evidentemente al principio era un refugio, un refugio de pescadores, porque me encantaba ir a pescar con mi familia, con mis cuñados, eran pescadores, les gustaba ir al pantano y había que hacer algo para cobijarte de la lluvia. En realidad eso era, aprovechando una pequeña parcelita que había allí de mi padre. Y entonces eso se convirtió en una historia completa, porque realmente el refugio es una historia desde que se construye como algo muy elemental hasta que busco agua, hasta que encuentro realmente que es el sitio donde me siento absolutamente bien y donde llego por primera vez con la guitarra a escribir allí. Cada camino que tomo me lleva a ti Cada paisaje que cruzo en soledad Cada mañana cuando amanece y me despierta el sol Cada rincón del mundo me habla de ti Me habla de ti El aire que me hace respirar La luna llena sobre el mar Esta canción Desde los años 60 y pocos, yo me empecé a ir allí a escribir y escribí para otra gente y ahí yo escribía para un artista cualquiera y ahí era capaz de creerme que era ese artista era un juego de actor también, era un mundo, realmente era el mundo del autor que yo había encontrado y que yo no quería salir de allí Hay una canción en este disco como ejemplo de la aportación de los músicos y de lo que pueden embellecer una simple canción que es una canción tocada con la guitarra y una letra y una vocecita que es la mía de pronto hay un ejemplo muy claro y que lo he querido dejar claro para que vean lo que simplemente desnudo el señor Perales y lo que es vestido con un agente de lujo como son estos grandes profesionales, estos músicos Breve como la luz de una estrella a fuga Un llegar y partir, un abrir y cerrar Un adiós y después, una noche sin luna Yo creo que la música es algo que no se debe menospreciar Yo creo que la música es un sonido, es un sentimiento, es una filosofía, es muchas cosas No se puede pensar solamente en lo comercial que pueda ser Y para eso tiene que haber gente concienciada de tratarlo con esa delicadeza Y hayan estado desde los músicos, al productor, a yo que soy el que canto Vamos hasta el afinador del piano para que esté perfecto el piano Para mí ha sido el éxito del disco independientemente de que luego venda o no venda Para mí el éxito personal de este trabajo ha sido justamente el aglutinar a tanta gente en un sentimiento hacia la música, hacia la melodía, hacia todo esto que es tan mágico Me habla de ti El aire que me hace respirar, la luna llena sobre el mar Y esta canción me habla de ti Los libros que olvidaste en un rincón Y el sol de otoño que se va Y esta canción me habla de ti El aire que me hace respirar, la luna llena sobre el mar Y esta canción llamada soledad Pues yo espero que este disco, que lo he hecho con tanto cariño Pues también os sentéis a escucharlo con la calma que yo lo he escrito Con la felicidad con la que yo lo he cantado Que lo disfrutéis muchísimo, ojalá que sí Y entre tanto lo disfrutáis, pues yo me voy a dar ya la vuelta Os dejo con el disco Os espero ver en los conciertos Porque va a haber conciertos por toda España y también por toda América Y entre tanto, basa todo eso Pues yo me voy a mi casa Pero me acordaré de vosotros Hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!